Ay, eso no lo jodaban aire Yo lo hago hoy por mi niño Ay, que tan pegue, bebé Te dejo el aire Yo lo hago hoy por mi niño Ay, que estaba tan pendiente del aire Maita Javey En mi alma Dirme dónde estás metida Dirme dónde estás metida Que a vos se te echo Oh, llamando Y tú no me respond Un día Maita Javey En mi pesar ¡Suscríbete al canal!